Una mujer de 83 años de edad se encuentra internada en el Hospital Escalante Pradilla por COVID-19. Así lo confirmó la dirección del Centro Médico en Pérez de León por medio de la Oficina de Prensa de la Caja Costarricense Seguro Social. Sobre el lugar de procedencia de esta adulta mayor no se brindaron detalles. En este centro médico había tres personas internadas por este virus, pero lamentablemente los otros dos fallecieron, como lo informamos en TVSú Noticias este martes. Se trató de un adulto mayor de 91 años de edad vecino de Buenos Aires y una mujer de 61 años de edad vecina de Heredia, que en este caso, según supimos aquí en TVSú Noticias, viajó a Puerto Jiménez donde vivió un hijo quien se contagió y luego ella. Debido a su estado de salud la trasladaron a este centro médico regional. Además, les recordamos que el Hospital Escalante Pradilla es un centro médico regional, por lo tanto, se atienden a pacientes de toda la zona sur del país y tiene un área destinada precisamente para la atención de los pacientes con COVID-19, que está aislada completamente de la atención de los demás pacientes.